Caminar por las veredas del barrio de Once se ha vuelto muy dificultoso a más de un mes de las fiestas del fin de año. Los manteros y los vendedores ambulantes coparon las veredas con su mercadería. Los manteros del Once, informe de Telenueva. Veredas ocupadas por puesteros, manteros, volanteros y todo tipo de mercadeo que obligan a las personas a cometer imprudencias, como bajar a la calle en donde los colectivos circulan a alta velocidad y los riesgos se multiplican. Bueno, vamos a intentar caminar por las veredas de Once demostrando lo imposible que es por cualquiera de ellas. Vamos por esta, la típica, el pasaje que da justo a la plaza y notamos lo que es intransitable. Realmente los puestos toman todas las veredas y la gente se amontona para poder circular. Muy difícil caminar por acá, ¿no? La verdad que sí, muy es imposible. La verdad que se enojan y los comerciantes pagan impuestos, pagan todo y tienen mucha razón. Tendrían que reubicar a esas personas. Acá, por ejemplo, hay mucha gente ambulante en la calle y en los negocios. Bueno, aparte de la gente entra en los negocios y también en la calle hay gente que está vendiendo. Vamos a esperar a la gente cuando termina de transitar este pasillo que da a la plaza para ver cuál fue la experiencia de poder caminar por este lugar. Por ejemplo, esta mujer que viene con un cochecito. Contame, simplemente, ¿te costó muchísimo atravesar toda esta cuadra? Sí, bastante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te traba? Mucha gente, poco espacio, mucho volante. ¿Complicado? Sí. Observen este grupo de personas, dónde quedaron paradas, miren los colectivos, cómo pasan. Es realmente algo que no lo podemos creer. Basta compararse un rato en este lugar, en esta esquina de Bartolomé Mitre y Pueyrredón para observar situaciones cotidianas como estas. De extremo peligro para toda la gente. No hay espacio. No queda un lugar en la vereda para que alguien pueda caminar. ¿Tenés un caso de un amigo? Sí, un amigo fallecido que bajó del colectivo y como bajó cruzó. Y de atrás vino otro y lo chocó. Y falleció como cualquier otro, pero fue terrible la muerte que tuvo. ¿Difícil atravesar el 11, digo, porque toda la gente en la calle caminando? Muy difícil. ¿Te falta mucho usted? Sí, sí, porque no respetan nada. El peatón no respeta. ¿Los lugares que más hemos visto gente caminando por la calle porque las veredas están colapsadas? Sí, sí. Lo que pasa es que no respetan los semáforos. Entonces ponen acá, no tenemos cruces de peatón y crucen igual. Entonces no puede lograr el colectivo. Cruces de peatón están señalizados. No hay respeto entre la gente, te empujan, nada. No se puede caminar tranquilo, no lo recomiendo para venir. Caminar por las veredas de 11 obliga a la gente a llevarse por delante unos a otros. Caminar con niños se complican. Las madres con cochecitos y los discapacitados son los más perjudicados. Ahí vemos una mujer con una persona discapacitada. Observen la imprudencia que está cometiendo por no poder llevar a esa persona como corresponde por la vereda. A esas situaciones de vulnerabilidad se exponen quienes caminan por 11, producto de las veredas colapsadas por los kioscos, por los negocios, por los puesteros, por los manteros y por los volanteros. Ahora yo vengo sin nada porque tengo a la compañera esperándome con las cosas. Bueno, podemos pasar con todos los paquetes, las cosas que compramos. Y esto es lo que nos recibe al final del recorrido de lo que ya se transformó en un pasaje, acá a la altura de la plaza sobre Pueyrredón, producto de los cortinados agranjados que se ubican por el calor. La basura de todo un día de trabajo, de la gente que vende alimentos, que venden comida, y termina siendo un foco infeccioso, obstaculizando inclusive las bajadas para discapacitados. Esto es una postal típica de 11, de esta zona de 11.